Estas son las imágenes curiosas y locas, que te ofrecemos hoy. Un vídeo en primera persona de la policía francesa, nos muestra desde dentro, la batalla entre policías y chalecos amarillos en el arco del triunfo de París. Como vemos, los antidisturbios, a pesar de ir bien perprechados, fueron rápidamente superados por los manifestantes, en lo que parece una batalla medieval. Otra vez, como en un vídeo anterior, un ciclista holandés, vuelve a salvarse por los pelos de ser atropellado por un tren. Parece un nuevo deporte de riesgo. El noreste de China, queda cubierto por nieves de color amarillo. Un joven brasileño salva milagrosamente la vida, al ser atropellado por un coche. Así es como quedó una carretera en Wasila, Alaska, tras el último terremoto. No es válida ni para la circulación de tanques. Una joven china de 20 años, nos muestra su capacidad para relacionarse con los lobos, provocando admiración en las redes. Este buen hombre nepalí, tiene la extraña capacidad de tocarse la frente con la punta de la lengua. Superman no podría hacerlo. Este gatito, no sabe dormir sin su ósito de peluche. Aquí vemos como un delincuente consigue esquivar a la policía de una forma sorprendente, con tranquilidad, simplicidad, sangre fría y elegancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!